¿Pig? ¿Hola? Trish, ¿qué haces aquí? Oh, Dios. Te extrañé. Sí, gracias. Me gusta. Quedó lindo. Oye, ¿y cómo entraste? Tengo la llave. ¿Tienes vino o algo así? Espera, déjame ver qué hay. Gracias. Ah, Vic, iba pasando por aquí de compras y pensé venir a ver cómo estabas. Es lo único. Gracias. Iré arriba a vestirme. No te vayas. ¿No? No. ¿No serías un buen anfitrión si me dejas aquí? Sí, soy un buen anfitrión, por eso quiero ir allá arriba a vestirme así. No me importa que andes en toallas y eso es lo que te preocupa. Mamá, solo quiero hablar contigo. Sí, pero no me gusta andar en toalla. ¿Desde cuándo eres tan decente? ¿Ya te volviste decente? Ven a sentarte. Ah. ¿De qué quieres hablar? Quiero hablar de ti. Ay, no la había visto. Guau. Bastante feo. No. Fui muy insensato. ¿No se ve feo, insensato? Sí, claro. ¿Te duele? Solo cuando la tocas. ¿Cuando la toco? ¿Y cómo estás? No quiero hablar de eso. ¿Ya supiste? Jack te llamó. Jack, no hemos hablado. Está en Miami con su madre. ¿Cómo que está en Miami? Cree que estaba en Los Ángeles. Oye, no quisiera hablar de Jack. Jack. Oh, no. No, por favor. Solo quiero besarte. Vamos. Estoy sola. Jack no está. No lo hagas. Sabes que eres hermosa. No hagas esto. Solo un beso. Lo prometiste. Rompí mi promesa. Eso te hace una mentirosa, ¿no? Todos lo somos. Oh, cielos. Cálmate. No lo hagas. Espera. Oh, no. No, ya basta. Levántate. Oh, rayos. ¿Qué? Volte a la puerta. Oh, diablos. Carmen, amor. Carmen, lo juro por Dios. No es lo que crees. Acabo de salir de la ducha. Carmen, lo siento, amor. Lo siento. No es lo que tú crees. Estaba tomando una ducha y ella llegó y no pude... Carmen, no. No era necesario. Tris, será mejor que te vayas. Me golpeó. Amor, lo lamento. Tienes que escucharme. Por favor, escúchame. Mírame a los ojos. Sabes que yo te amo, amor. Yo sería incapaz de hacerte algo así. Por favor, escúchame. Carmen. Carmen, espera. No te vayas. Sabes que no soy capaz de hacer algo así. Carmen, por favor. Escúchame, linda. Buenos días, Vic. Qué bonito el lugar. Aunque la seguridad es muy mal. ¿Acaso tú nunca duermes? Vic, despierta. Teníamos un buen trato. No puedes huir de nosotros. No estoy huyendo, Rafael. ¿Te parece que estoy huyendo? Ella quiere verte. Está bien, ya voy. No tardes. Hice justo lo que dije que haría. Ahí está el dinero. Sí, estoy muy agradecido. ¿Qué pasó anoche? ¿No ibas a resolverlo sin violencia? Sí, lo intenté. ¿Intentaste? ¿Qué debo entender por intentaste, Vic? Dijiste que controlarías a Jimmy. ¿Y qué obtengo? ¿Uno de mis mejores distribuidores muerto? ¿Y tú intentaste? ¿Así es como quieres hacer negocios conmigo? Te estoy confiando. Uno y medio millones de dólares. ¿Y cumplirás? Todo me 28. Todo meullah. Todo me gusta. Todo me gusta. Todo mi 44. ¿Tienes que lidarán, salvo todo mi 21%? ¿Puedo medir? Tanited.